2, 3 Buenos días muchachos, bienvenidos a nuestra nueva clase virtual que antes que comencemos con la clase es importante recordar las reglas que rigen y que limitan nuestra clase en función de darle una clase dinámica apagar sus micrófonos, apagar sus cámaras utilizar manos libres para poder comunicarnos para poder disminuir el río ambiental que ustedes tienen en su clase que nosotros entendemos pero que interfieren en nuestra clase identificarse con su nombre y apellido para que podamos saber quienes son los asistentes a la clase virtual el chat solo darle una función en relación a realizar preguntas de la clase y por favor no rayar la pantalla porque aparece el nombre de quien lo hacía principalmente por respeto al trabajo que hacen los profesores preparando la clase para ustedes estamos en la clase 21 en la clase 21 y hoy vamos a ver el proceso respiratorio ya nosotros en la clase 20 en la clase anterior vimos los procesos digestivos la importancia de la transformación del alimento hasta la formación de las heces fecales pasando por todos estos caminos por los intestinos, por los estómagos por el esófago y la importancia que tenían los procesos de digestión en la incorporación de energía para nuestro organismo entonces hoy vamos a ver otra vamos a ver otra importante característica de los organismos de los niveles de organización que son los procesos respiratorios ¿ya? todo organismo vivo tiene que respirar todo todo por lo tanto los procesos respiratorios que nosotros lo vamos a ver claramente a nivel de sistema humano o sea, el sistema respiratorio humano va a permitirnos que nosotros podamos mantenernos con vida ¿ya? entonces son sumamente importantes ¿tío? sí, Diego ¿a cuánto estamos hoy? a 8 de julio ok entonces entonces antes que veamos antes que veamos quiero, 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 quiero aquí recordar antes que veamos ¿alguien me podría mencionar ayudar a mencionar cuáles eran los niveles de organización para que sepamos y nos situemos en el lugar donde estamos de lo que estamos estudiando? ¿alguien? pidiendo la palabra por favor pidiendo la palabra yo no voy a es una norma que nosotros estamos hace rato ¿ya? ¿alguien me puede ayudar pidiendo la palabra por favor? ok Krishna te escuchamos Krishna células especializadas ok células especializadas ¿qué van a formar las células especializadas? tejidos ok muy bien y diferentes tipos bueno diferentes tipos de tejidos van a formar ¿qué van a formar? órganos órganos gracias Krishna gracias Krishna Diego Diego Fernández los órganos van a formar un sistema perfecto y nosotros en la clase anterior vimos el sistema digestivo y hoy vamos a ver el sistema respiratorio con esto ya no vamos a ver más material que tenemos que incluir dentro de nuestro trabajo entonces ¿qué es lo que vamos a hacer en la clase práctica de mañana? vamos a dar la mitad de la clase práctica para poder hacer algunos juegos online algunos juegos igual como lo hicimos la semana pasada y la otra mitad para dejar y dejar claro las últimas dudas de nuestro trabajo así vamos a tener una dos semanas aproximadamente para poder grabar nuestro trabajo de los niveles de organización ¿ya? entonces hoy vamos a ver lo último recuerden que dentro de la actividad que nosotros tenemos que me tienen que enviar uno tiene que mencionar un órgano y un sistema entonces nosotros ya la clase pasada vimos un sistema muchos órganos y la clase de hoy vamos a ver también el sistema respiratorio Diego ¿quieres mencionarlo algo? Diego ¿cuántos sistemas hay? está el sistema digestivo y el sistema respiratorio ¿son los dos o hay más? no hay un montón hay aproximadamente 16 sistemas está el sistema óseo el endocrino el nervioso el muscular los sistemas reproductores los sistemas digestivos el circulatorio el respiratorio hay un montón ¿ya? hay un montón son como 16 aproximadamente pero los que nosotros más que identificar sistemas Diego porque eso lo vamos a ver ya de manera detallada en octavo lo que me interesa bueno entendiendo que nosotros el año pasado también vimos el sistema óseo ¿se acuerdan? cuando veíamos articulaciones los tendones y también vimos el sistema nervioso en relación a los estímulos de nuestro cerebro a medida que ustedes van subiendo los niveles en estudio de la ciencia van a ir viendo diferentes sistemas pero lo importante acá Diego y para todos es que entendamos que estamos viendo el cuarto nivel de organización de los seres vivos o sea hay un montón de sistemas que van a formar un organismo ¿ya? entonces estamos viendo uno de esos sistemas vimos el sistema digestivo y hoy vamos a ver el sistema respiratorio Benjamín 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 Toro ¿Querés mencionarlo algo Benjamín? Gracias Ok Silencio Benjamín por favor Gracias Benjamín Bien entonces ¿Qué es este proceso? y esto necesito que lo escribamos por favor ¿Ya? ¿Está formado este proceso de respiración está formado por distintos órganos distintos órganos que en un conjunto se van a encargar o sea la función de este órgano de este sistema así como la del sistema digestivo era incorporar nutrientes la función de este sistema es intercambiar incorporar oxígeno y eliminar dióxido de carbono por lo tanto este sistema va a estar encargado de incorporar O2 y eliminar el CO2 es sumamente importante este sistema porque este sistema mantiene nuestro cuerpo oxigenado ¿Ya? y limpio es un gas el oxígeno es un gas que nosotros necesitamos para poder respirar y eliminamos dióxido de carbono ya que es un gas tóxico contaminante por lo tanto este sistema o estos procesos de respiración van a tener esa tarea esa es la tarea es el objetivo del sistema respiratorio incorporar oxígeno y eliminar dióxido de carbono ¿Ya? y claramente para que ocurra eso el aire el oxígeno tiene que ingresar por ojo siempre dice ay no porque yo respiro por la nariz la nariz es la estructura usted respira por un órgano que son las fosas nasales una estructura específica para eso lo mismo pasa cuando usted escucha la oreja es la estructura externa usted escucha a través de los oídos ya que es el órgano que está dentro de la estructura entonces el primer camino llamémosle así vamos a darle un camino al aire el oxígeno va a ingresar va a ingresar por esta primera parte del camino que son las fosas nasales y va a llegar hacia el interior del pulmón que lo vamos a ver a continuación entonces fíjense a todo nuestro cuerpo tiene que llegar sangre oxigenada a todo nuestro cuerpo ¿ya? y también todo nuestro órgano va a eliminar dióxido de carbono por lo tanto esta relación o más bien esta diferenciación entre oxígeno y dióxido de carbono lo va a hacer el interior de nuestro cuerpo ¿ya? al interior de nuestros pulmones una estructura que se llama alveolo y ojo muchachos porque el virus el COVID-19 ataca principalmente a nivel alveolar o sea ¿qué es lo que no hace? y por eso que genera problemas respiratorios la gente no tiene que generar oxígeno a través de la intubación porque no los pulmones no pueden o más bien los alveolos no pueden recibir el oxígeno se tapan esos conductos por eso que la gente tiene que usar esa mascarilla que le entrega oxígeno adicional ¿ya? creo que mañana tengo un video que es bien 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 crudo chiquillo de cómo se hace la tracheotomía que es cuando se utiliza esta estructura para poder ingresar aire a nivel a los pulmones principalmente pero los pulmones es como una bolsita plástica que recubre esto lo alveolo ¿ya? entonces este intercambio de gas del oxígeno y el dióxido de carbono ocurre a nivel alveolar que lo vamos a ver más adelante sí pero es importante que lo sepan ok ahí tenemos las estructuras del sistema respiratorio ¿ya? ahí tenemos la estructura y fíjense que si es como un arbolito dado vuelta ahí está el tronco del arbolito las ramas y las ramas secundarias como las más chiquititas y en cada punta de esa ramita encontramos los bronquiolos y dentro de los bronquiolos están los alveolos que son los que hacen el intercambio fíjense una sangre muy oxigenada que va directo al corazón y una sangre que tiene dióxido que tiene el dióxido de carbono que entra y se cambia aquí a nivel alveolar ¿ya? los pulmones solamente sirven de protección le dan el espacio para poder incorporar el aire incorporar el aire y se reduce cuando nosotros botamos exhalamos el aire ¿sí? entonces inhalamos aire y los pulmones se expanden llega ingresa este aire a nivel alveolar exhalamos el aire los pulmones se contraen y el aire sale expulsado por la boca ¿ya? ok necesito que escribamos esto ¿ya? yo les dije que el sistema respiratorio está formado por estructuras que hacen este intercambio que son los alveolos pero también por días en donde va caminos la ruta en donde va la ruta que va a seguir el oxígeno y el dióxido de carbono entonces la primera parada del oxígeno cuando nosotros inhalamos aire o sea hacemos esa acción de respirar inhalamos el aire por nuestras fosas nasales esa va a ser la primera parada del oxígeno ¿y qué es lo que va a ocurrir ahí? por eso es que todos tenemos estas vellosidades estos pelitos en las fosas nasales porque las fosas nasales van a ayudar a entibiar el aire cuando el aire hace mucho frío afuera en el ambiente nosotros respiramos y si respiráramos ese aire tan frío seguramente generaríamos daño en nuestras vías respiratorias pero principalmente además de entibiar el aire esos pelitos los filtran o sea todas las cosas contaminantes quedan en esos pelitos toda la suciedad que nosotros respiramos en el aire que son micropartículas que no podemos ver quedan en esas vellosidades y que claramente producto de la mucosidad que se genera dentro de la nariz porque la nariz tiene que mantenerse húmeda producto de esta mucosidad que ayuda a entibiar y a filtrar se generan los mucus que nosotros llamamos como los mocos pero en realidad se llaman mucus porque viene de la palabra mucosidad ¿ya? y eso bueno la que yo no sé siempre han visto ahí que alguien se mete las manitas al dedo y muchas veces gente que se lo come en realidad estás comiendo puros componentes contaminantes del aire que trataron de ingresar a tu a tu cuerpo ¿bien? y si ustedes recuerdan esta segunda estructura esta segunda estructura que son la faringe se va a conectar ¿con qué sistema? ¿se acuerdan o no? donde estaba la garganta ¿con qué sistema se conecta la faringe? con el sistema digestivo con el sistema digestivo y acá yo le decía que es cuando vomitamos cuando devolvemos la comida que viene desde el estómago devolvemos y vomitamos generamos esa el vómito es una reacción del cuerpo porque hay algo que está haciendo mal dentro del estómago así como nosotros tosemos el toser es para poder sacar todos los componentes contaminantes que están apegados poder llamarlo de alguna manera en los pulmones principalmente en los bronquios ¿quién aquí? cuando estamos resfriados y tenemos bronquitis y tosemos y botamos fluidos de color verde ese color verde esa mucosidad se apega al bronquio por eso que usted no puede respirar y la manera de reaccionar de este sistema es toser tose para poder sacar los componentes tóxicos que tiene adheridos pegados a los pulmones así como en el sistema digestivo la reacción es el vómito en el sistema respiratorio la reacción del sistema para protegerse es la tos ¿ya? entonces esta estructura chiquillos la faringe que se va a compartir con el sistema digestivo hace necesito que se silencien por favor no sé quién tiene ahí gracias entonces esa estructura se va a compartir con el sistema digestivo luego la laringe que la vamos a ver que es una estructura muy chiquitita que va a ayudar donde se encuentran las cuerdas vocales aquí en la laringe nosotros encontramos las cuerdas vocales ¿ya? y principalmente una estructura muscular que se inflama muy fácilmente por ahí viene la laringitis todos los que terminan en itis tiene relación a la inflamación de la estructura ¿ya? faringitis la garganta inflamada laringitis la inflamación de la laringe ¿ya? finalmente la tráquea los bronquios que la tráquea yo les iba diciendo la tráquea es como el tronco de este árbol dado vuelta los bronquios que son como las ramas principales y los bronquiolos que son ramas más chiquititas que en su parte final de los bronquiolos vamos a encontrar a los alveolos que son los que van a hacer el intercambio de gas por lo tanto cuando usted dice oye yo respiro por los pulmones mentira los pulmones ayudan a generar el espacio usted respira a través de los alveolos ellos son los que hacen el intercambio de gas los pulmones solo sirven de protección de protección para que estas estructuras los bronquiolos los bronquios las tráqueas la laringe la faringe y las fosas nasales se encuentren bueno las fosas nasales no pero si a nivel de bronquio y bronquiolo se encuentren protegidos ¿ya? aquí lo vamos a ver ahora en una presentación muy cortita eso es lo que tenemos que escribir nada más traté de resumir todas las estructuras en pequeñas en pequeñas frases y aquí yo le estaba mostrando esta importancia de las vellosidades entonces el primer camino del aire para ingresar a nuestro del oxígeno para ingresar a nuestro organismo es tiene que pasar por las fosas nasales y ahí el aire va a ser entibiado si es que es muy frío y filtrado o sea limpiado ¿y quién va a filtrar estos pelitos? por eso que chiquillos hay muchas personas que dicen pero uy se ven feos esos pelos sí es necesario mantenerlos cortitos pero no necesario sacárselos porque ayudan a filtrar ayudan a limpiar el aire que nosotros incorporamos ¿ya? y es muy normal que todos generemos mucos porque es normal generar mucosidad por eso que es importante estar constantemente limpiándose la mucosidad ¿ya? porque esos son contaminantes que nosotros no no debemos ingresar a nuestro cuerpo entonces las fosas nasales y ojo no la nariz por eso que yo no estoy haciendo énfasis en la estructura de la nariz sino que dentro de la nariz están las fosas nasales que son las primeras en incorporar el aire a nuestro organismo ¿ya? acá para mantener una actualmente actualmente chiquillos eso es lo que se pide que usted se proteja con la mascarilla no sirve de nada tener la máscara solo en la boca no sirve tener en la boca hay personas que yo incluso le he visto teniéndola así como un yoki la mascarilla o abajo tapándose la papada no sirve de nada la mascarilla y pierde toda su función ¿ya? es importante taparse las fosas nasales porque es por ahí en donde ingresa el virus por la fosa nasal y claramente ¿por qué la gente dice ok si tú empiezas a tener dolores porque claro está conectado las fosas nasales de inmediato con la garganta por lo tanto ahí usted ya y claramente el virus hace que las personas pierdan el sabor pierdan el olfato ¿ya? entonces importante chiquillo cuidarse las fosas nasales tratar de limpiárselas cada vez que usted se baña y todos los días idealmente limpiarse sus fosas nasales estar constant sobre todo si estoy un poquito congestionado y estoy constantemente generando mucosidad porque si usted está un poquito resfriado un poquito congestionado que siente como que está hablando medio gangoso es producto de que sus fosas nasales están generando harta cantidad de mucosidad ¿por qué? porque piensan vamos a defenderlo está medio resfriado puede entrar cualquier virus generemos mucosidad entonces es importante mantenerse higienizado a las fosas nasales ok la segunda parada del aire primero pasó por las fosas nasales se limpió se entibió y va a llegar a esta estructura que es la faringe y que yo les decía la importancia chiquillos que se comparte esta estructura con el sistema digestivo o sea aquí vamos a encontrar miren ahí está la faringe de aquí vamos a encontrar la epiglotis y ¿se acuerdan que les decía que la epiglotis es como una una válvula selectora que va a decir ok esto es comida váyase para el tubo digestivo esto es aire váyase para el sistema respiratorio por lo tanto la epiglotis que se encuentra en la faringe va a cumplir la función muy importante de seleccionar y de ahí chiquillos que se dice oye ¿sabes qué? trata de masticar y no hables porque si tú masticas y hablas estás haciendo funcionar la epiglotis mucho más un nivel de trabajo mucho más difícil y es muy probable que te apores ¿ya? la clase pasada hablábamos de la importancia de masticar para que el bolo alimenticio no fuera tan grande fuera más chiquitito pero ahora yo le estoy hablando desde el punto de vista del sistema respiratorio entonces es importante tratar tratar chiquillos de no estar comiendo cuando uno está hablando porque se generan esta confusión del epiglotis de ¿hacia dónde paso? hey, necesito que pidan la palabra así no funciona ¿para dónde paso? o paso para el tubo digestivo o al tubo respiratorio ¿alguien quería preguntar algo sin pedir la palabra? entonces no sé quién era ¿quién quería preguntar algo ¿quién quería preguntar algo? ¿sí? ¿no? ok sí, tío, sí, tío ok ¿sí? Krishna ¿lo que de los faringes se escribe? obvio ya entonces entonces si seguimos continuando por esto vamos acá fíjense no tomen en cuenta por favor la parte de la boca aquí fosas nasales fosas nasales va a ingresar el aire a la faringe y va a pasar aquí a la laringe donde tenemos las cuerdas vocales ayer hacíamos verdad ayer creo que no es la clase pasada hacíamos la diferencia de que usted si se come un dulce y se tapa la nariz y se come un dulce de fruta por ejemplo de fresa y se tapa la nariz le va a costar un poquito sentir el sabor ¿por qué? porque las papilas gustativas mandan ese impulso lo mandan a la nariz y en la fosa nasal en donde nosotros recordamos olores y sabores mmm sabe a frutilla ah debe ser de frutilla uy mira ese olor a café quizás tiene quizás este dulce tiene café no lo sé ya pero ahí se vincula lo que es sabor más adentro ningún organismo tiene papilas gustativas solo la parte de la lengua ya ok entonces vamos a llegar ahora a la laringe y aquí ya empieza el aire empieza el aire a seguir un solo camino ya y la laringe acuérdense que la laringe va a ser una estructura es un conducto que está formado no sé si han visto estas mangueras que tiene la lavadora o la o la secadora que son como una una manguera tubular como como eso miren ya y es un conducto respiratorio o sea por ahí solamente puede pasar aire aire a diferencia del esófago en el sistema digestivo que iba a permitir este acuérdense que el esófago era muscular entonces generaba que pudiera que permitía que pudiera bajar la bola alimenticia aquí es formado por cartílagos no son huesos son cartílagos así como usted tiene la oreja así como tiene la parte de la nariz cartílagos y algunos músculos que van a conectar estos cartílagos y aquí se encuentra la epiglotis aquí la epiglotis va a separar entonces este aire ya la laringe es sumamente importante chiquillos porque son como dos tubitos que están que está un tubito es el esófago que lleva el sistema digestivo y otro tubito es el es la laringe que lleva los componentes gaseosos ¿sí? ok entonces la laringe es este conducto respiratorio y aquí vamos a llegar al tronco de nuestro árbol el tronco y se encuentra y fíjense que este tronco la tráquea está protegido por las costillas ¿ya? y comenzamos a ver el tronco claramente nuestro tronco está dado vuelta hacia el otro lado ¿ya? pero vemos el tronco de este árbol que se llama tráquea tráquea y es un conducto en forma de C son puros como discos miren como discos en forma de C como herradura de los caballos que van que van a chiquillos por favor silénciense que van a estar ordenados dispuestos de esa manera para que el aire no se arranque ¿sí? para que el aire no se arranque ¿ya? entonces el aire va a ingresar por aquí aquí está la laringe aquí se conecta la laringe entonces la laringe va a pasar el aire hacia la tráquea que es esto esto es la tráquea este tubito de aquí porque estos son los bronquios entonces esta es la tráquea solamente esto es la tráquea eso ahí eso es la tráquea ¿ya? y son en forma de C fíjense que son como discos así que están todos formándose así discos de C y que es lo que hace esto es permitir que el aire solamente baje cuando nosotros inhalamos entramos ingresamos el aire y el aire va a bajar de la laringe por la tráquea hacia los bronquios ¿sí? y evitan y se van y se van cerrando se van cerrando entonces el aire baja y se va cerrando se va cerrando se va cerrando para que el aire después no pueda volver a subir ¿ya? entonces claramente esto nosotros no lo estamos controlando desde que incorporamos aire tampoco lo hacemos de manera ya ahora voy a ahora va a hacer por la fusión ahora pasó por la laringe ahora pasó no nuestro cuerpo lo hace de manera innata ¿ya? y deja de hacerlo claramente cuando dejamos de respirar ¿ya? cuando morimos entonces incluso pasa esto cuando nosotros estamos durmiendo también está nuestro sistema respiratorio funcionando es interesante esto entenderlo chiquillos porque esto es lo que se ve afectado principalmente por la pandemia que estamos viviendo el sistema respiratorio es el que se ve directamente afectado con este con este virus por lo tanto lo que yo busco acá es que nosotros podamos entender oye a las personas que dicen oye no pasa nada con el virus por supuesto que sí hay problemas respiratorios y el problema respiratorio es sumamente importante en el sentido de que si tú no respiras te mueres y claramente como ataca a nivel alveolar no podemos incorporar tanto aire por eso que la gente se ahoga porque no le llega tanto oxígeno a los alveolos y es importante muchachos mantenerse mantener las medidas de higiene porque este virus es muy fácil de propagarse ok vamos a llegar a los bronquios que son como las ramas grandes fíjense miren ahí están los bronquios los quiero marcar a ver a ver quién me está hablando aquí no 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 Paris es esto de niveles de organización estos son los bronquios miren esos las ramas más grandes como las ramas principales de los árboles son los bronquios ¿ya? y son dos conductos ahí está un bronquio dos bronquios dos conductos que se van a que van a dividir la tráquea para cada pulmón aquí está el pulmón protegiendo esto aquí está el pulmón protegiendo la los bronquios sí ahí están los pulmones entonces son dos conductos que se va a dividir la tráquea y cada uno de ellos se mete dentro de los pulmones en donde se van a dividir en conductos o en ramitas mucho más pequeñas que son los bronquiolos que los voy a marcar de otro color estas ramitas más chiquititas que están acá estas todas estas ramitas así todas esas ramitas son los bronquiolos ¿sí? y si yo doy vuelta a esto cada vez parece más un árbol si pudiéramos dar vuelta ahí el tronco cada vez parece más un árbol ¿se entiende hasta el momento? chiquillos ¿hay alguna duda? ¿respiramos por los pulmones o no? ¿sí? ¿respiramos por los pulmones? ah no 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 los pulmones solamente sirven de protección no pero se respiramos por los alveolos alveolos bien sí por los alveolos bien alveolos por los alveolos perfecto perfecto entonces cuando cuando usted es que estoy ¿puedo respirar? no los pulmones se los protegen y se llenan de nicotina si usted consume cigarro o de algunos componentes tóxicos no sé si está por ejemplo en un lugar donde hacen acerrín y están constantemente cortando madera ese polvo que queda en la suspensión en el aire usted lo va incorporando y se va depositando en los pulmones ahora ojo no hay manera de recuperar los pulmones por lo tanto las personas que fuman y que lo vamos a ver creo que lo vimos nosotros ah no tenemos que verlo más adelante las personas que fuman ¿qué es lo que hacen? la nicotina que es como un pegamento negro la nicotina junto con el alquitrán que tiene los componentes del tabaco se pegan a los pulmones se pegan y no se puede sacar no se puede sacar ¿qué es lo que hacen? empiezan a pudrir el pulmón por eso que las personas que fuman siempre van a toser siempre ¿por qué? porque no tienen la capacidad de poder expandir el pulmón para poder incorporar aire y van a sufrir precisamente se van a cansar cuando hagan alguna actividad física porque no tienen la capacidad pulmonar de poder ingresar aire oxígeno en este caso a los sistemas respiratorios ¿ya? tío es que no sé qué me está hablando yo la Francisca Fran le voy a pedir que pida la palabra así ya porque no sé lo escucho es que mis tíos abuelos yo les digo tíos pero son los papás de mi papá ellos siempre han fumado y se les ve perfectamente es que mejora la calidad de vida porque cada vez que nosotros incorporamos oxígeno estamos oxidando producto de un proceso químico cada uno de nuestros órganos interiores por lo tanto si yo ingreso solamente oxígeno le voy a estar haciendo un bien a mi organismo pero si además de ingresar oxígeno le agrego los componentes tóxicos que conforman el tabaco claramente mi sistema tiene que funcionar el doble un doble trabajo y se va a gastar mucho más rápido obvio gracias Fran por su comentario entonces vamos a llegar finalmente a los bronquiolos y esto es parece que aquí tengo alguna imagen en la otra presentación de mañana tengo una imagen de esos pulmones afectados y lo vamos a ver mañana entonces los pulmones son dos órganos que tienen forma de esponjita esponjosos que se ubican detrás de las costillas o sea por la parte de la espalda se encuentran y contienen cada pulmón alrededor de 150 millones de alveolos ¿ya? claramente si yo tengo una no sé si yo tengo una vida que empiezo a consumir cigarros si yo no me preocupo de si no sé si ahí están haciendo un asado y yo me pongo al lado de ese humo que es tóxico y voy a ir disminuyendo esta cantidad ¿ya? pero si usted mantiene una vida sana en donde trata de alimentarse de buena manera de incorporar o de respirar aire pura a pesar de que se han quedado sumamente difícil por la deformación geográfica que hay pero si tiene la opción de poder ir no sé ir al cerro los fines de semana y tratar de respirar aire limpio va a ir ayudando a que sus pulmones que estos dos órganos esponjosos funcionen de buena manera ¿ya? porque todas las enfermedades principalmente atacan a los bronquios la bronquitis inflamación de estos bronquios por lo tanto al inflamarse no permiten que ingrese tanto oxígeno ¿ya? y los pulmones claramente son los más los más afectados por golpes cuando uno se cae y queda sin aire porque afectan a los pulmones hay que cuidarlos hay que cuidarlos ¿ya? los golpes fuertes principalmente dañan mucho esta estructura esponjosa en su edad porque no creo que ninguno de ustedes a no ser que sean consumidores de cigarro pasivo aquí me refiero con eso que si está su mamá su papá y tienen el mal hábito de fumar al lado de usted y usted no se mueve de ahí créame que usted también está incorporando esos gases tóxicos ¿ya? ok y llegamos al último este es el último ¿qué son los alveoles? son los más importantes que tiene nuestro sistema respiratorio lo más importante son estructuras en forma de sacaquitos sacaquitos chiquititos así como bombitas de agua cuando uno la infla así de puro aire no de agua quedan como sacaquitos chiquititos así son y claramente están llenos de aire y que se agrupan en los extremos de estas ramas de los bronquiolos los alveolos que vendrían a ser en nuestro árbol en nuestra analogía con un árbol vendrían a ser como los frutos no sé si estamos hablando de un árbol de manzana el tronco la tráquea los bronquios dos bronquios dos ramas grandes los bronquiolos las ramas chiquititas los alveolos los frutos ¿ya? entonces los alveolos son lo último en donde va a llegar el aire es la meta es el objetivo en donde tiene que ir este oxígeno que nosotros incorporamos y aquí los alveolos van a cambiar el oxígeno por dióxido de carbono y el camino del dióxido de carbono es inverso ¿qué quiere decir eso? va a salir del alveolo se va a ir a las ramitas a los bronquiolos luego va a pasar por los bronquios va a pasar por la tráquea y va a ser por la faringe y va a ser expulsado por la boca todo este proceso que estamos viendo ocurre en menos de 10 segundos o sea va a depender porque si yo aguanto la respiración claramente ahí va a cambiar pero de manera natural y autónoma eso ocurre en menos de 10 segundos todo este proceso en donde llega el oxígeno y de hecho en esta clase ya habrá pasado más de 100 veces o de 1000 veces que hemos respirado entonces es sumamente importante porque esto es algo que nosotros no controlamos y que está pasando dentro de nuestro cuerpo y que es muy necesario para que nos mantenga vivos entonces los alveolos son el lugar específico el órgano por eso que yo le digo que es un órgano que está dentro de un sistema más importante del sistema respiratorio es un órgano del sistema respiratorio de los más importantes porque es el encargado de modificar el oxígeno que nosotros respiramos y transformarlo en dióxido de carbono dudas preguntas dudas preguntas lo escucho no Paris lo escucho o la leo no sé parece que no puedo hablar si una persona olvida vamos a dejar esto aquí mientras que puedan escribir es que ya sí ¿por qué? porque nuestro cerebro necesita el combustible de nuestro cerebro del oxígeno de hecho Paris tú te puedes dar cuenta cuando tienes sueño y te empieza en la noche y te vas a quedar dormida tu respiración es más lenta ¿por qué? porque tu cerebro no necesita tanto oxígeno entonces tú puedes respirar más profundo y más lento entonces nuestro cuerpo pasa pasa muchas veces ojo sobre todo los niños chiquititos los recién nacidos muchos de ellos no saben respirar y tienen problemas de eso por eso que muchas veces quedan como hospitalizados producto de eso con es que claro no sé si pierde la memoria pero sí tiene afecto afecta al sistema al cerebro porque el cerebro necesita de oxígeno para poder funcionar ¿ya? y esas pelotitas a ver estas pelotitas son cada uno son albiolos que hacen estos intercambios estas pelotitas sirven para hacer incorporar el oxígeno en nuestro cuerpo y eliminar dióxido de carbono ¿se entiende? ¿si? ¿alguien tiene alguna duda? no no ninguna duda ninguna duda no perfecto perfecto entonces ahí importante el albiolo y acá nuevamente nuestra maniobra de Hemlich que nos puede ayudar si es que algún alimento o algún objeto se nos queda atrapados en los tractos respiratorios a través de la maniobra de Hemlich también puedo expulsar este objeto ¿ya? no sé si un bebé se come una cosita chiquitita una bolita ni lo que era que pase pero bueno si pasa eso de manera involuntaria la maniobra de Hemlich puede ayudarle a expulsar algún objeto ok actividad y con esto ya vamos a terminar necesito que vayan a su libro en la página 76 quien pueda tener el libro ahí y la cámara Krishna te escucho Krishna sobre la imagen que había mostrado anteriormente una vez una señora creyó que su hijo había comido se había tragado el collar y no lo podía botar y el niño lo tenía en la mano el collar entonces mi mamá llamó a mi papá para que lo ayudara creyendo que se lo tenía atorado en la garganta mi papá lo agarró de la sala y le hizo no sé qué para poder para que lo vomite sirve para sirve para eso sirve para dos cosas recuerda que podemos expulsar un objeto que pueda encontrarse en la laringe o sea en el tracto respiratorio o en la laringe en la garganta o incluso en a nivel de esófago entonces esta maniobra sirve para poder expulsar cualquier objeto que no nuestro cuerpo no lo necesita o también un bolo alimenticio muy grande también ok alguien pudo llegar a la página 76 yo si tío existe la posibilidad que pueda ver alguna de las pantallas para que nos muestren chiquillos si tío voy a ahí ya puse para que cualquiera pueda compartir ahí está tío gracias 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 Diego ahí está la página 76 alguien más nos puede ayudar página 76 Krishna bien bien 76 76 esa es otra Krishna creo 76 bien alguien más tiene su cámara ahí para que podamos ver que todos estemos haciendo lo mismo alguien nos puede mostrar bien 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 alguien más bien Cata gracias Catita alguien más chiquillos que nos quiera mostrar su libro ahí página 76 página 76 ok acá lo dejo a libre elección atención con lo que voy a decir profe ¿sabe qué? me da una flojera enorme dibujar ok lo recorta del libro y le pega todo lo anota necesito que identifiquen sus partes recorten el sistema identifican sus partes profesor yo quiero dibujar porque estoy ya un poquito aburrido ya dibújelo profesor no tengo el libro puedo buscar una imagen también le sirve profesor no tengo el libro y no puedo imprimir ninguna imagen puedo buscar una imagen y dibujarlo yo también le sirve ¿qué es lo que me importa? que todas las partes de el sistema respiratorio y de los procesos respiratorios que hoy día vimos usted lo puede identificar en su dibujo y le queda armadito un esquema un sistema ¿se entiende? es copiar el dibujo del sistema es copiar el dibujo si es que no puedes copiarlo porque no quieres dibujarlo lo puedes recortar dibujar recortar imprimir y pegar no sé lo que usted quiera el sistema respiratorio e identificar las partes que hoy día vimos en clases identificar hoy aquí están las fosas nasales aquí está la laringe aquí está la faringe aquí está la tráquea aquí están los bronquios aquí están los bronquiolos aquí están los alveolos ¿sí? una ayuda es en su página del libro 76 aparece todo el sistema respiratorio ¿hay alguien que tenga alguna duda? en el glosario sale la definición perfecto además tenemos información parís ¿aún tiene dudas parís? ¿tienes tu libro en la página? ¿tienes tu libro en la página 76? ok lo que pedimos parís es dibujar el sistema respiratorio identificar sus partes eso es que ahí tú tienes en la página 76 tiene un dibujo profe yo quiero dibujar lo puedo usar el papel diamante ya pero estoy tratando de explicar lo mismo lo mismo si tengo el libro ahí en la página 76 y el profe me pide que yo haga el dibujo del sistema respiratorio y que identifique sus partes si yo quiero dibujar porque estoy aburrido porque ya me gusta dibujar y utilizar el papel diamante calco el esquema del papel diamante lo pinto lo pego en mi cuaderno identifico sus partes si ya le da la flejera máxima porque no quiere hacer nada recorte la imagen del libro solo la imagen y usted con su lapicito en su cuaderno le pone los nombres esa es la actividad ¿sí? ¿hay alguien que tenga alguna duda? ¿hay alguien que tenga alguna duda? no ¿no? perfecto bien para finalizar yo esto siempre siempre lo dejo de manera libre ¿hay alguien que quiera responder alguna de estas cuatro preguntas? cualquiera me da igual no quiero ya París ayúdame a responder cualquiera de estas cuatro preguntas dale ¿qué aprendiste? ¿ya? ¿y qué aprendimos del sistema? ¿qué aprendimos de ese sistema respiratorio? bien sus funciones las funciones del organismo gracias París muy gentil muchas gracias ¿hay alguien más que nos quiera ayudar para poder responder a alguna de estas preguntas? Diego te escucho Diego ¿cómo podríamos cuidar este sistema? ya ¿cómo podríamos Diego? no no fumar y ya y no respirar ambiente frío cuando estamos respirando algo caliente muy bien muy bien muy bien para no cambiar estos cambios de temperatura que puedan generar alguna inflamación o alguna infección de los días respiratorios bien Diego gracias ¿alguien más que me pueda ayudar a responder una de esas cuatro preguntas? no nadie más ¿alguien que quiera comentar algo de la clase que no sabía que le llamó la atención ¿todos sabían que respirábamos a nivel alveolar y no en los pulmones? no no bien bien ¿alguien que quiera comentar algo entonces? ¿no muchachos? bien para finalizar entonces a mí me interesa chiquillos que esto se les queda a usted en su cabeza en función de proteger nuestro sistema ¿cómo? cuando la mamá en el invierno le dice oye está para tener la nariz que eso es cierto es cierto este cambio de temperatura que ocurre a nivel de fosa nasal puede generar alguna inflamación o que ingresa alguna infección y que produzca algún catarro alguna gripe alguna gripe común eso me interesa que le queda en la cabeza la protección de este sistema y que si usted tiene algún cercano que tiene este mal hábito de fumar trate de que sea consciente y que lo haga en un lugar abierto que no lo haga dentro de una pieza dentro de una casa porque usted ahí de igual manera está incorporando a su sistema componentes tóxicos pasa a ser un fumador pasivo eso tío ¿algo de comentar? tío Francisco no tío todo bien muchas gracias perfecto muchachos ha sido un gusto escucharles un gusto leerles nos vemos mañana mañana vamos a aclarar todas las dudas del trabajo el último plazo por lo tanto invito a todos aquellos que no han hecho ninguno de todas las actividades que se conecten mañana para poder dar lo último aclarar las últimas dudas del trabajo que es un trabajo para toda esta unidad que hemos visto ha sido un trabajo por lo tanto tampoco es mucho lo que hemos pedido sí ¿qué pasó? París es que mañana lo vamos a ver sí después hay que terminar el trabajo claro ustedes la última parte tienen que verla solo por eso que la idea es que mañana que le haremos todas las dudas ya ha sido un gusto escucharles un gusto leerles nos vemos mañana que estén bien muchachos chau